El presidente del COSEP, José Adán Aguirre, dijo que en su gira reciente por Washington se percibió que la aprobación de la NICAD es casi un hecho y también se solidarizó con México por el terremoto sufrido esta semana. A la vez hizo un llamado a los nicaragüenses a respetar y promover las construcciones seguras contra el sismo y otros fenómenos naturales. En el tema de NICAD ha sido la percepción, porque estas cosas al final del día hay que ver cómo se van a desarrollar, pero en el tema de NICAD lo que se percibe es que va a haber una aprobación en la Cámara de Representantes, probablemente en octubre, sobre este tema, pero también la percepción que tenemos es que en el Senado ahorita hay un compás de espera sobre este tema. Creo que en ese sentido hay una, de alguna manera también, un nivel de concientización de las personas con que hablábamos en el Senado de que se tiene que buscar cómo no afectar a la población nicaragüense, a las empresas nicaragüenses y de alguna forma a lo que ha sido la dinámica que hemos venido construyendo de crecimiento en el país. Así es que tenemos esa percepción de que en este momento esto no estaría siendo, por lo menos en lo que resta del año parecería, de nuevo nosotros no somos quien para decir si va a pasar o no va a pasar, pero la percepción que traemos es esa de que no pasaría y que creo que también esto iría acompañado de lo que significa la decisión de haber también tomado ya la Organización de Estados Americanos, la decisión pues pública el martes de confirmar ya su presencia en las elecciones municipales, creo que en ese sentido también va a haber un compás de espera para ver lo que va a pasar con esta misión electoral en próximos comicios municipales de parte de la Organización de Estados Americanos. Nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de México, ver a través de los medios de comunicaciones de comunicación, lo que ha significado esta nueva situación sísmica, este nuevo terremoto que ha vivido el pueblo mexicano con esas escenas realmente impactantes. Nuestra solidaridad en estos difíciles momentos, de la misma manera lo que significa el tema del huracán María afectando a Martínica y lo que está significando para Puerto Rico. Nosotros ayer inaugurábamos un nuevo edificio en Managua, en Cacahú. Ayer destacábamos lo que esto significa, lo que fue una inversión o lo que va a ser una inversión porque son dos torres, Cacahú. Ayer lo que se inauguró fue la primera torre, una inversión de capital nacional que en las dos torres son 23 millones de dólares. En esta primera fase significó empleados. En esta primera fase significó empleo para 200 familias nicaragüenses, 200 trabajadores que son beneficiadas a su familia y se espera que signifique mucho tiempo. En este año, tenemos aquí cuatro puestos de empleo en el edificio para otras mil personas y aprovechamos en una inauguración para hablar de la importancia que tiene el tema de la construcción con calidad. el utilizar los materiales correctos, nosotros vivimos en países sísmicos y tiene que haber en este sentido un nivel muy alto de comprensión y de parte nuestra en las empresas formales y en las autoridades de gobierno de asegurar que se cumpla con estos dos temas, con lo que es esa construcción que tenga la calidad necesaria y que obviamente es parte de que tengamos en este sentido dos variables de seguimiento. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.